Mi niña serás siempre la consentida, así como te fuiste la vida se va perdida. Eras la consentida, amor de amores, si soñando tus ojos mi vida lluevo dolores. Mal llamado accidente, mal conductor, en un paso de cebra deje de escuchar tu voz. Serás la consentida, mi niña, toda la vida. Juntos un Chile mejor. CONACET, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile.